Tengo unos pies apurados Buscando algún puerto donde descansar Tengo los ojos que hablan Ventanas del alma me han de delatar Tengo cuarenta mil manos Ansiosas y torpes sin ningún mal Tengo el alma en la boca Mi verso galopa y no descansará Es mi canción Es mi canción lo que perdurará Es mi canción Es mi canción lo que perdurará Tengo el pelo revuelto Amigo del viento busca su lugar Tengo el cielo en las manos Y en cada suspiro lo vuelvo a inventar Tengo cien años de historia Y una vida sola esa es mi verdad Tengo mis venas expuestas La sangre despierta que empuja a mi andar Es mi canción, es mi canción lo que perdurará Es mi canción, es mi canción lo que perdurará Es mi canción, es mi canción lo que perdurará Es mi canción, es mi canción lo que perdurará Es mi canción, es mi canción lo que perdurará Es mi canción, es mi canción lo que perdurará Es mi canción, es mi canción lo que perdurará